Sin par, nunca lo sello vinando, salía de mi casa, de mi nido, del ensayo. Salía con cargo de conciencia, porque no había sancado, costa la valienta. Ya está bien de tanto casoneo, que lleva no sé qué tiempo. Quiere coger la puerta por tu cuenta, y no te sientas en la mesa, pasearla mientras comemos. Qué tiempo hace que a veces no te acuerdas de la niña de tu sombra, ni la duermes con un cuento. Con lo que tú has presumido de paeta, qué tiempo hace que ya no juegas. Ya no lo voy, ya no comanches, ni le preguntas para la arena. No te estás dando cuenta, cuando llegas ayer a la cancha, qué besos que me vas a olvidar. Yo no te voy a pedir nunca que te retire, pero ten más mi aliento y que nunca se me olvide. Que Dios, cuando te dije, si hasta que la muerte no se amare, que contigo iba a cumplir. En el año que no hay nadie.